. Nick Nolte, una vida marcada por su adicción a las drogas y a las mujeres El reconocido actor pública sus memorias en las que habla de todos sus problemas, incluidos sus conflictos con la justicia. . Nick Nolte, 3. No es oro todo lo que reluce. . El más común de los mortales podría anhelar la vida de cualquier actor de Hollywood que, aparentemente, podría pensar que lo tiene todo. . Pero nada más lejos de la realidad. . Con fama o sin ella, los problemas existen para todos. . Y si no que se lo digan a Nick Nolte, 76 años. . El ganador de un globo de oro por su interpretación en El príncipe de las mareas como mejor actor pública este martes sus memorias, Rebel, My Life Outsi de Delines. . . En ellas habla de sus problemas con el alcohol y las drogas. . Durante cuatro años consumió GHB, porque, según él mismo confesó, le hacía sentir genial. . . Nolte cuenta en su libro que tuvo que recurrir a la ayuda de un psiquiatra, me llevó 30 días sacudirme de encima los efectos del GHB y después volé a casa. . Salí como un hombre nuevo y afortunado. . Sus problemas llegaron mucho antes. . Ya en la adolescencia fue expulsado del instituto por esconder cerveza y beber durante un entrenamiento de fútbol americano. . Lo cierto es que fue un joven complicado. . El reconocido actor fue condenado a 45 años de cárcel y una multa de 75 mil dólares en 1965 por falsificación de documentos. . . Menos mal que la sentencia fue finalmente suspendida. . Adicción a las mujeres. . Más que el fútbol o la interpretación, las mujeres han sido la mayor pasión de mi vida. . Me fascinan, reconoce el actor en sus memorias. . Nolte, un conocido mujeriego que se ha casado hasta en cuatro ocasiones, reconoce su pasión por las féminas. . . En sus memorias recuerda lo difícil que fue no caer en los brazos de Barbara Streisand, con la que trabajó en El príncipe de las mareas. . Incluso cuenta que le dieron muchas vueltas y hablaron de por qué no debían mantener una relación mientras que rodaban. . 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